Buenos días, gracias mi hermanito, buenos días a todos, un abrazo, qué gusto volver siempre a servir a ustedes aquí para compartir la palabra de Dios. Gracias también a cada uno de ustedes por ese amor que tenemos a nuestro Dios de reunirnos, de estar en comunión cada mañana, cada domingo, incluso cada día, estando en la palabra de nuestro Padre Celestial. Les invito, mis queridos hermanos, a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, el Evangelio de Juan en el capítulo 14. Mientras alistamos nuestro pasaje de estudio, es muy difícil cuando hay obscuridad poder seguir adelante, no mirar el camino, conlleva mucho riesgo de que nosotros nos perdamos. De que nosotros resbalemos, caigamos, corremos muchos peligros, si no sabemos para dónde debemos ir, si no sabemos cómo debemos hacer. Nos va, nos, es muy probable, es totalmente cierto de que no vamos a llegar al destino al que nosotros tenemos planeado llegar. En un contexto en donde está nuestro Señor Jesucristo en la cena con sus apóstoles, con sus discípulos, con sus doce, es la última cena. Es un momento muy triste porque nuestro Señor Jesús ya anunció que uno de ellos le va a traicionar. Y en estos momentos va a anunciar que Él tiene que irse, que Él va a irse. No sé si para nosotros es muy difícil, pero para sus discípulos, ese momento era muy triste porque su líder, su cabeza, su pastor, se iba a ir. Ya no tenían a quien recurrir, si tenían alguna duda, ya no podían, ellos se sentían que ya no estaban protegidos. Ellos se sentían como sin su cabeza, no sabían por dónde ir. Más adelante no van a saber qué tienen que hacer, según ellos. Estoy tratando de expresar qué sentimientos debían ellos tener en esos momentos. Una despedida muy dura, una despedida muy triste, tanto para sus discípulos como también para nuestro Señor Jesucristo. Presencialmente ya no iba a estar nuestro Señor Jesús con ellos. Y es increíble como también nosotros los humanos nos comportamos de la misma manera en muchas ocasiones. En cierta ocasión, en un día de tormenta, una niñita en su casa sentía mucho miedo. Sus truenos, los truenos, el extrendor de los truenos, hacían que la niñita tenga temor de estar sola en su habitación. Y salió corriendo donde sus padres, a la cama de sus padres, y se metió entre ellos y les dijo que tenía mucho miedo, que no quería estar sola. El papá le dijo, hijita, no tengas miedo, Dios está contigo. Y la hijita dijo, sí, yo creo en Dios, yo sé que Dios está conmigo, pero necesito sentir esa presencia física de ustedes para sentirme tranquila. Sin duda alguna, esta niña creía en Dios, sin duda alguna, esta niña era una muy buena estudiosa de la Biblia, pero demuestra una de las características más naturales que nosotros los humanos tenemos, y es de sentir confianza con algo físico, con algo presencial. Creemos en Dios, sabemos que Dios existe, pero al igual que esa niñita, Felipe demostró esa misma necesidad allí en el versículo 9, al final, en el versículo 8, al final dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Cuántas veces nosotros también necesitamos de esa ayuda, de ese sentimiento, de esa confianza, de que hay alguien al lado de nosotros para ayudarnos, para protegernos? Felipe estaba triste, Felipe estaba sin duda alguna pensando que va a necesitar que le muestren al Padre. Y ese es el tema en esta mañana. Y le invito a comenzar la lectura en el versículo 1, en el capítulo 14 de Juan. Nuestro Señor Jesucristo va a intentar calmar a los suyos, diciéndoles, no se turbe vuestro corazón. Señor Jesús sabe que estos momentos van a ser difíciles. Y las primeras palabras que les va a decir, antes, antes de decirles que se tiene que ir es, no se turbe vuestro corazón. Las dificultades van a venir, se van a sentir solos, pero tranquilos, no se turbe vuestro corazón. ¿Por qué? ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Y esta es una prueba muy importante para nuestra fe. Es muy importante para la fe de sus discípulos. Si ustedes creen en Dios, si ustedes creen en el Padre, si ustedes creen en Jehová de los ejércitos, también crean en mí, en su Hijo. Yo soy su Hijo. Versículo 2 Yo creo que aún los discípulos no están entendiendo qué está pasando. Está diciendo Jesús, en la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Pero tengo que irme, pero tengo que irme, para que vosotros también vengan donde yo voy a estar. Y lo cierto es que nosotros entendemos que sin el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, sin ese acto honorable de Él, es imposible que nosotros seamos llamados primeros hijos de Dios, que seamos coherederos con Él, a esas moradas, a esa propiedad de nuestro Señor, del Padre. Y esto debe llamarnos mucho la atención. Nuestro Señor Jesucristo está pensando en el cielo. Nuestro Señor Jesucristo está pensando en moradas celestiales. Y sus discípulos, sus hijitos, ¿en qué estamos pensando en los momentos difíciles? ¿Estamos pensando allá en el tesoro que nuestro Señor Jesucristo fue a preparar, en la morada que nuestro Señor Jesucristo fue a preparar? ¿O en qué estamos pensando? Nuestro Señor Jesucristo, lo único que tiene en mente es las moradas celestiales. Y les dice a ellos, yo voy pues a preparar moradas para ustedes. Voy a preparar moradas para ustedes. No se turbe vuestro corazón. No importa lo que va a pasar más adelante, el dolor que ustedes van a sentir, la persecución que van a sufrir, el rechazo que van a pasar. No importa eso. Yo voy a preparar moradas para ustedes, para que ustedes vengan a vivir conmigo en las moradas de nuestro Padre Celestial. Eso es lo que tiene en mente nuestro Señor Jesucristo. Toda esa herencia incorruptible, inmarcesible, preparada para todos aquellos que son seguidores, que creen en nuestro Señor Jesucristo. Y eso debe ser de mucho aliento. Hoy en día, también para nosotros, en medio de las dificultades. No se turbe vuestro corazón. Tenemos una morada celestial. Nuestro Señor Jesucristo nos los ha prometido para cada uno de nosotros. No se turbe vuestro corazón. Si me creen en mí, crean que tienen una herencia incorruptible, que tienen una morada celestial junto a mi Padre. Eso es lo importante, creer en eso. Lo demás, lo demás no importa. Lo que va a pasar no importa. Lo que importa es que un día ellos iban a vivir, ellos van a vivir en la morada celestial con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Versículo 3. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Versículo 4. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Pero fijémonos en el versículo 5. Tomás haría la misma pregunta que nosotros tal vez también la haríamos. Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Versículo 6. Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El que quiere permanecer, el que quiere saber dónde está nuestro Señor Jesucristo, permanezcan en Él. Yo soy el camino. Sin duda alguna, no existe ningún otro camino fuera de Jesucristo para poder acceder a esas bendiciones. No existe ninguna verdad fuera de las palabras de Jesús. No la existe. Es imposible llegar al Padre si no es por la verdad de nuestro Señor Jesucristo, si no es por estar en Jesús. No existe ningún otro camino, ninguna otra verdad. Mis queridos hermanos, los discípulos tenían que permanecer en ese camino. En medio de la oscuridad, en medio de esos problemas, debían seguir permaneciendo firmes en Él, confiando en sus palabras, en la verdad. Pedro les dice, Tomás les dice, yo no sé a dónde van. Y Jesús les dice, tranquilos, tranquilos, hijitos. Yo soy el camino. Vengan de mi mano para llegar al fin, para llegar a nuestro destino, para llegar al Padre. Él es nuestro fin. Él es nuestra morada. Él es la vida eterna. Vivir con Él. Y esto es verdad. Y esta es mi verdad, dice Jesús. Versículo 7. Si no me conocéis, si me conocéis, también a mi Padre conoceréis. Y esta es una de las gran verdades. Muchas personas dicen, me encantaría ver al Padre, me encantaría ver a Dios, me gustaría estar en la presencia de Dios, me gustaría ver su rostro. Pero sin duda alguna, los discípulos fueron tan privilegiados, tan bendecidos, porque miraron el rostro de Dios. Porque estuvieron escuchando la palabra directamente del Padre. Y si nos preguntan, ¿cómo hicieron eso? El versículo 7 dice, si me conocéis, también a mi Padre conocéis. Si usted quiere conocer a Dios, conozca a Jesús. Si usted quiere saber cuán poderoso es nuestro Padre, miremos cuán poderoso fue haciendo sus obras. Aquí en la tierra, mediante sus hijos. Si queremos mirar, si queremos escuchar sus palabras, abramos nuestras Biblias y escuchemos al Padre. Allí Él está hablando día y noche. La sabiduría, la inteligencia, clama en las plazas. Lo único que tenemos que hacer es ir y escucharla. Ir y leerla. Allí están los grandes misterios revelados para nosotros en la Biblia. Las profecías. Si queremos entender cómo sucedió, cómo pasó, aquí está explicándonos el manual de la vida. El manual de la vida. Cómo se creó la tierra. Aquí está registrado. Cómo es que suceden las grandes maravillas. Aquí las tenemos. Dichas por nuestro Señor Jesucristo. ¿Usted quiere conocer al Padre? Tenemos que leer la Biblia. No hay otra forma. ¿Usted quiere escuchar la voz de Dios? No hay otra forma más que escuchar la palabra de Dios. Esa palabra del Espíritu Santo, esa espada que traspasa todo y hace entender y pone a la luz la verdad y también lo que es mentira. Y desde ahora le conocéis y la habéis visto. Los discípulos están mirando a Dios. Están mirando el rostro del Padre. Están conociendo al Padre. Versículo 8. Felipe aún no había entendido. Felipe aún no ha comprendido que mirando a Jesús, que mirando sus obras, escuchando sus palabras, es mirar y comprender al Padre. Y le dice, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Felipe está pidiendo una evidencia física. Felipe está pidiendo mirar al Padre de una forma física, de una forma muy humana. Es una de las acciones más naturales de nosotros los hombres. No estoy justificando a Felipe. Estoy comprendiendo a Felipe. Él quiere mirar a Dios. Él quiere sentir a Dios. Tal vez él quiere sentir un abrazo en esos momentos tristes de Dios. algo muy natural de los hombres. Y Jesús le va a responder. Versículo 9. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros. ¿No me has conocido, Felipe? Tanto tiempo que estoy con ustedes. Felipe ya miró cómo hizo los milagros, cómo dio la vista al ciego de nacimiento, cómo levantó al paralítico. Felipe ya miró tantas obras de nuestro Señor Jesucristo. Tanto tiempo estuvo con él, más de tres años, más de dos años con ellos, enseñándoles, caminando con ellos, comiendo con ellos, hablando con ellos, lavándoles sus pies. Y aún así, entre todo ese tiempo, no le ha conocido Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Felipe, ¿quieres mirar al Padre? Está delante tuyo. Delante tuyo, Felipe, está el Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre? Y es una reprensión para Felipe. Estás con el Hijo de Dios y aún así pides que te muestren al Padre. Yo soy el Padre, dice Jesús. Y eso llama mucho la atención y me deja una enseñanza para mí. Si alguna vez yo me pregunté, si alguna vez yo no confié que el Padre está al lado mío, sin duda alguna Jesús me dice, ¿Tú me conoces? Yo estoy contigo. El Padre está contigo. El Espíritu Santo está contigo. Hijitos, no se sientan solos. Hijitos, ¿Necesitan un abrazo? Aquí estamos los tres para ayudarles. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estamos juntos. En estos momentos difíciles, tranquilos, todo va a salir bien. Las cosas se vienen encima nuestro, tranquilos, hijitos. Aquí estamos presentes, aquí estamos para ayudarles en cada uno de sus pasos para que no se pierdan, para que no resbalen y para que no caigan. Y si ustedes resbalan y si ustedes se caen, aquí estamos. La misericordia, el amor de nuestro Padre es mucha, es tan grande para con nosotros. Estamos listos para ayudarles. No están solos. No se sientan solos. Parece que están solos, pero no es así. Aquí estamos listos, dispuestos para que ustedes vengan a nuestras moradas a vivir, a alabarnos. Amén, mis hermanitos. Versículo 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Puede haber personas que aún sigan dudando de nuestro Señor Jesucristo. Yo sé que ustedes no, yo lo sé, pero puede haber personas que aún piensen que nuestro Señor Jesucristo no es el Hijo de Dios. Incluso, nuestro Señor Jesucristo va a dar estos argumentos muy fuertes. Fíjese, las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta. Ni una sola palabra de nuestro Señor Jesucristo fue por su cuenta. ¿Sino qué? Sino que las hablo por mi, sino que el Padre que mora en mí, Él las hace, Él las obra, Él está obrando. Cada palabra que pronunció nuestro Señor Jesucristo fueron exactamente las mismas del Padre. Exactamente las mismas del Padre. Él las obra. Versículo 11, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, si no me creen por lo que yo los digo, de otra manera, créanme por mis obras. Créanme por las mismas obras. todas estas obras milagrosas que hice, yo no las hice. El Padre está obrando por medio de mí. Él está hablando por medio de mí. De cierto, de cierto os digo. De cierto, de cierto os digo. versículo 12, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Porque yo voy al Padre. Y esta es una de las profecías y esta es una de las creencias para sus doce discípulos. ¿Creen en mis obras? Yo voy a ir al Padre y ustedes van a hacer lo mismo, incluso mayores que esas. Y miramos allá en el día de Pentecostés a Pedro hablando en otros idiomas que jamás habló por medio del Espíritu Santo. Y miramos a los apóstoles haciendo también señales allá en Hechos y en el Nuevo Testamento más adelante. Si creen que yo soy del Padre, yo me voy a ir y ustedes van a hacer también mayores cosas a sus doce discípulos. Crean en mí, hijitos, les dijo nuestro Señor Jesucristo a ellos. Versículo 13 Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Aquí está la gran autoridad que va a recibir nuestro Señor Jesucristo de que sobre todo nombre, de que sobre toda persona en los cielos y en la tierra, Él tiene toda la autoridad y si ustedes piden algo en mi nombre, el Padre los hará porque Él va a ser glorificado por medio de su Hijo. Nuestro Señor Jesucristo va a ser glorificado, nuestro Señor Jesucristo va a ser exaltado y nuestro Señor Jesucristo va a tener toda la autoridad. Por tanto, hijitos, todas las cosas que pidáis en mi nombre, yo mismo lo haré, el Padre lo hará y si nosotros nos damos cuenta, aquí está la Deidad, aquí está la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos hacen lo mismo, una cosa, ellos van a estar siempre al favor de su pueblo, siempre al favor de sus hijos en medio de las pruebas. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? No se turbe vuestro corazón. Sé que las cosas parecen que están no mejorando, tal vez van mejorando de poquito en poquito o tal vez van empeorando, pero si hay algo que nuestro Señor Jesucristo nos enseña en todos los ejemplos en la Biblia es que después de estas gran tribulaciones viene el gran gozo. Después de su muerte vino la exaltación, vino la gloria para nuestro Señor Jesucristo. Y sin duda alguna mis queridos hermanos, creemos en nuestro Dios, no desmayemos. Cuando más oscuro esté, más agarrémonos, más firmes estemos de la mano de nuestro Señor Jesucristo para llegar allá a las moradas celestiales. No quitemos de nuestra mente lo celestial, no quitemos de nuestra mente los tesoros celestiales que esos son incorruptibles. Tengamos en mente eso siempre, cada momento. Lo demás, lo demás no importa. Que el Señor les bendiga mis queridos hermanos. No se turbe vuestro corazón. Gracias. 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 Gracias.